Desde que nosotros llegamos a esta responsabilidad que nos entrega el señor gobernador para representarlo aquí políticamente. Y si el presidente de la república es del PRI. Y si los dos son nuestros amigos. Caramba, los beneficios son enormes. No es lo mismo que llegue un presidente de la república a un territorio como Valle de Chalco, donde se le recibe con cariño y conoce a su homólogo del PRI, a que venga un desconocido. Ah, es el presidente municipal. Muy bien. ¿Cómo estás, presidente? Y ni nos pela, ¿no? Nos ha pasado y me ha pasado con Felipe Calderón en plena contingencia. Pero yo estoy seguro, si yo tuviera la fortuna de ser ahorita el presidente y Enrique Peña fuera el presidente de la república, las cosas serían distintas. Entonces, todo se traduce en progreso. Todo. Y el esfuerzo que hagamos, más. Yo sí quiero un Valle de Chalco mejor para mis hijos. Yo creo que ustedes también. Entonces, vamos a Chalco le ganan, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Vale, pues. Pues les agradezco mucho. A continuación, escuchamos las palabras de bienvenida y exposición de motivos del licenciado Bernardo García Cisneros. Muchas gracias. Bueno, pues ya la exposición de motivos prácticamente el señor presidente la expuso, la dijo y la dijo extraordinariamente bien. También tiene muy claro el señor presidente municipal lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien. Por eso es que Valle de Chalco tiene un sentido diferente, un ánimo diferente, una forma de ver el mundo a partir de la llegada de este ayuntamiento que está gobernando Valle de Chalco Solidaridad. Yo les agradezco en primer lugar, señor presidente, señor presidente del partido, compañeros del ayuntamiento, su amabilísima atención para llevar a cabo este evento. Todos estamos interesados. En primer lugar, desde luego, el señor gobernador que les envía un saludo bien afectuoso siempre a todos ustedes, los vecinos, los moradores, las gentes y habitantes de aquí del Valle de Chalco, de este valle, del Valle de Chico, que próximamente, seguramente, estrenaremos ya ese nombre, señor presidente. En fin, creo que este es un momento histórico también. Histórico porque nos permite entrelazar, como bien decía el señor presidente, entrelazar cuatro estructuras. Creo que pocos municipios, pocos municipios del Estado, y miren que hemos estado en una gran cantidad de elecciones, una gran cantidad de estructuras también, en pocos municipios podemos darnos este lujo de contar con estas cuatro estructuras que caminarán, estoy cierto, por el mejor de los caminos para lograr el éxito el día 3 de julio. ¿Qué pretendemos? ¿Qué se pretende con esto? El señor presidente, desde que nosotros llegamos a esta responsabilidad que nos entrega el señor gobernador para representarlo aquí políticamente, y que la Secretaría del Trabajo está enderezando en todo el distrito de Chalco, el 27, el 28 en la Mecameca, y el de Atizapán de Zaragoza, nosotros pretendemos sumarnos específicamente al trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Valle de Chalco. ¿Cómo? Precisamente con nuestra estructura, con nuestro trabajo, para abrir aquellas puertas que podamos abrir de toda la estructura del gobierno del Estado, de todas las secretarías, para hacer llegar la demanda social que garantice la satisfacción de necesidades colectivas del Valle de Chalco. En primer lugar, tenemos nosotros esa responsabilidad directa, todos los gabinetes regionales, todos los responsables municipales, esa fue la intención específica al haberlas creado desde hace más de, desde hace cinco años, por parte del gobernador del Estado. Ahora, llegamos a esta etapa de la vida institucional del Estado, en donde habremos de cambiar y renovar la estructura del Poder Ejecutivo en el año 2011. Esa es la razón específica, ese es el motivo específico por el que estamos aquí reunidos, como bien lo decía también el presidente municipal. Este día, decía yo que es histórico, porque marca el inicio de los trabajos políticos electorales en el Valle de Chalco. Y qué bueno que sea aquí, aquí en la Casa del Partido, aquí en el Partido Revolucionario Institucional en el Valle de Chalco. Aquí donde debe salir el trabajo político, el trabajo electoral, el trabajo de los ciudadanos, el trabajo de los vecinos, que aspiran siempre al mejoramiento de las condiciones de vida de su pueblo. Esta es la finalidad específica por la que precisamente debe pugnar y debe pelear siempre el Partido Revolucionario Institucional. Y qué bueno, decía yo, que sea aquí en Valle de Chalco, donde tengamos estas cuatro estructuras que pretendemos trabajen en forma coordinada, en forma conjunta, a efecto de obtener, mediante el proselitismo que realicemos cada una, en el marco de nuestras responsabilidades, en el marco de nuestras obligaciones y encomiendas, el proselitismo adecuado para llevar a la gente a votar. El señor presidente decía, decía hace unos minutos que lo hagamos con ánimo. Yo quisiera agregarle que lo hagamos con entusiasmo, que lo hagamos con alegría, que lo hagamos convencidos y con la voluntad de que vamos a triunfar. Yo estoy seguro, señor presidente, de que no sólo vamos a triunfar el próximo 3 de julio, sino que el reto que ahora nos debemos trazar y que yo me permito expresarlo aquí, es lograr una mayor votación de la que obtuvimos en el 2009. Y estoy seguro que la vamos a lograr siempre y cuando mantengamos unidos a todas las estructuras del partido, siempre y cuando no nos dividamos. El día que el partido se ha dividido, ese día hemos perdido. El ejemplo inmediato lo tenemos en Guerrero, hace 15 días. Nos dividimos y perdimos. No nos ganan los otros partidos, perdemos nosotros. Esto yo quisiera dejarlo muy claro esta noche aquí, para que unidos logremos precisamente que el 3 de julio tengamos el éxito que todos queremos. Queremos también, pero primero el 2011. Queremos también el 2012, pero para llegar allá tenemos que dar el ejemplo, la pauta, el triunfo, que nos sirva de plataforma de lanzamiento para que Enrique Peña Nieto pudiera aspirar a la candidatura presidencial, como lo decía el presidente municipal. Esto no es un secreto, esto no es de ninguna manera estarse adelantando a los hechos. Lo que sí es necesario es que debemos trabajar, lo que sí es necesario es que sí debemos llegar precisamente al día 3 de julio, como estamos en este momento sentados aquí. Todas las estructuras, todas las gentes, todas las organizaciones, todos los grupos políticos del Valle de Chalco, unidos en torno a la candidatura del que va a ser el candidato del Partido Revolucionario Institucional.